¿Qué es la inflación contra la carestía? La inflación contra la carestía tiene una racionalidad de contener sobre todo la inflación en los alimentos. Esa es la principal variable que quiere atacar. Es importante porque, de nuevo, la inflación la vivimos todos, pero no la vivimos todos por igual. ¿A quién le pega más la inflación? A las familias más pobres, las familias de menos recursos, que de su presupuesto destinan mucha mayor proporción a alimentos y a energía, por ejemplo. Más de la mitad de su ingreso está destinado a energía y alimentos. Entonces, una inflación de 7% significa una pérdida de poder adquisitivo para comprar comida, para poder acceder a derechos muy básicos. Entonces, es importante, sobre todo para este sector. ¿Qué es la inflación contra la carestía? Yo veo tres componentes. Hay uno que trata de impulsar la oferta de comida, sobre todo, granos y demás, como reduciendo, por ejemplo, los costos de producción a través de acercar el programa de fertilizantes. Es un fomento a la oferta. Luego hay también una reducción de los aranceles que se imponen a ciertos productos que se usan como insumos para el campo, tratar de reducir los costos de producción. También hay un componente de los costos de transporte. El plan involucra congelar, por ejemplo, las casetas, los peajes, los costos para los ferrocarriles, cuartas y tarifas que tienen que ver con el transporte de alimentos. Y que, bueno, la idea es que el gobierno se compromete a que no van a cambiar al menos hasta final del año. Y entonces eso le da más certidumbre a las empresas, a los productores, sobre cuál va a ser el precio de estas cosas que son clave para lo que hacen. Y finalmente hay otro componente como un poco de estabilidad. Una serie de medidas más generales. Seguridad en las carreteras, agilización de los trámites en aduanas y demás. A cambio, ¿qué pasa? Pues los productores, las empresas, se están comprometiendo a congelar algunos precios de la canasta básica y a no incrementar los precios de algunos servicios. Bueno, es un plan de emergencia, así hay que verlo. Está proyectado al final del año con la posibilidad de que se extienda medio año más, dependiendo de cómo estén las condiciones al final de este año. Es ejecutable, si es ejecutable, está sucediendo ya, o sea, el congelamiento de las tarifas, el congelamiento del precio de los servicios que presta el gobierno y demás. Está ocurriendo. De acuerdo a los últimos datos, todavía no se alcanza a ver el efecto en la inflación. Pero es que hay que tener eso bien claro. No es un paquete que vaya a bajar la inflación. Es un paquete que va a blindar a cierto sector y a cierto grupo de familias más vulnerables contra los efectos negativos de una inflación muy fuerte. Pero no es que vaya a bajar la inflación. ¿Por qué? Por las razones que hablábamos al inicio. ¿De cuáles son los factores que la explican? Son factores externos que uno no tiene mucho control sobre esto. ¿Y hasta cuándo va a durar? Hasta que se relajen, hasta que podamos ver un relajamiento de estos conflictos, de esas coyunturas que están en el dominio del exterior. Entonces, se puede hacer algo. El propósito es sí, tratar de blindar. Tal vez tratar de presionar un poquito la inflación a la baja, a lo mucho 1,5% de inflación. Pero no es un plan para acabar con la inflación. Y eso hay que anotarlo. Porque con base en eso es como se puede juzgar el éxito o el fracaso de la política. No hay que sobrevender las expectativas sobre el paquete.